¿Quién es? Le habla María Fernanda María Fernanda, ¿y quién eres tú que varias veces me has lanzado llamadas perdidas? Soy la amante de su esposo Roberto ¡La amante! Mira, qué buen título, la amante Yo soy la esposa, ¿para qué me estás llamando? Tranquila, yo no la llamo ni para pelearnos, ni para hacerle algo malo a usted La estoy llamando, es para hacerle un favor ¿Un favor? ¿Qué favor? No sé, ¿qué favor me puedes hacer tú? Bueno, si la llamo es para que usted deje de publicar esas fotos con Roberto Que lo ama, que es un santo, como si fuera en la familia feliz Ya para que usted lo baje de ese altar que lo tiene Mira tú, ok, sigue, dime más porque no te entiendo Bueno, si usted quiere, yo le puedo mandar fotos y videos que tenemos juntos También chats que tengo con él, donde siempre me dice que me ama Y que ya está por dejarla a usted Ya, y dime una cosa, ¿cuánto tiempo tienen juntos ustedes? O sea, si es algo de ahora o ya llevan algún rato Bueno, la verdad que ya vamos a cumplir tres años juntos ¿Tres años? Mira tú, es bastante Y yo jamás me he dado cuenta de nada extraño Pero si ya llevan tres años juntos, sin yo saber nada ¿Cuál es tu finalidad ahora de llamarme a decirme o molestarme recién Y no en un principio que te estás viendo desesperada porque te quiere dejar O ya no le estás sacando nada? No, no, yo no creo que él me quiera dejar Porque yo soy guapa, soy joven, él está loco por mí Siempre me lo dice Ya, ok Mira, te voy a decir una cosa ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 23 23 años, qué joven Yo a esa edad ya tenía mi segundo hijo, Gustavo ¿Tú tienes hijos? No, aún no, pero quién sabe Pronto le dé uno a él Ok, mira, yo te diré No sé qué haces perdiendo el tiempo con un hombre como Roberto En las circunstancias de él Ya no es un joven, no es un buen partido No es un muchachito Nosotros llevamos tanto tiempo casados Él está enfermo Y si a estas alturas no nos hemos divorciado Pues no nos hemos divorciado Menos lo haremos ahora, ¿no? En realidad no me interesa a mí divorciarme Porque si lo hago me toca la mitad de todo Lo que a mí también me costó levantar Que fue nuestro negocio Para dejar seguros a nuestros hijos Entonces eso para mí no es una opción Y no sé qué haces tú llamándome ¿O será que las restricciones que yo le he puesto Te están afectando directamente a ti? No creo, yo no creo que él me vaya a dejar Según lo que hemos hablado De seguro me va a tocar algo a mí también de sus cosas Porque él me lo prometió Y aunque ya no esté tan joven Pues solo tiene 48 años Tampoco es que sea tan mayor Bueno, sí, en realidad Si solo te parecen 48 años Aunque ya tenemos una familia Y un hogar establecido A esos pocos 48 años Pero mira, te voy a dar un consejo Como si se lo diera A mi hija que ya tiene tu edad Con lo poco que él te ha dado Ponte a estudiar Ponte un negocio Ponte a hacer algo productivo En vez de estar con un hombre Que no te va a dar nada Porque pues la belleza se acaba La juventud pasa muy rápido Y en pocos años En un abrir y cerrar de ojos Tú estarás quizás en la misma posición Que estoy yo hoy en día Y si no estudias Pues no podrás Ni sabrás cómo responderle A una persona que quiera sorprenderte Como tú estás intentando hacerlo hoy conmigo Muy buena lección La que acaba de dar esa señora Muchas veces el esposo Tuvo un desliz por ahí Porque eso mayormente no sucede En el caso de los hombres Rara vez Yo nunca he escuchado el caso De que un hombre Llamó al esposo de una mujer Para contarle que su esposa Estuvo con él Para ver si lo deja Mayormente eso lo hacen las mujeres Muchas veces que las mujeres Hacen eso Es con el objetivo De que la esposa Deje al hombre Entonces el hombre Tener la libertad Y entonces pueden formalizar Una relación Con la amante Que de hecho Si las amantes Pensaran bien No se metieran en ese juego Porque de hecho Es que lo mismo Que él te hizo Le hizo a su esposa Contigo Te lo va a hacer A ti también Cuando tú pases A tener el rol De esposa Sumado a eso No significa tampoco Que en el divorcio Al hombre le vaya bien Sabemos historias Y por otra parte La vida que tú tenías Como amante El hombre que tú conocías Cuando eran amantes No será el mismo hombre Que tú vas a conocer Cuando lleven una vida De esposos Recuerda que tú estabas En una posición privilegiada Tú veías todo Desde afuera Tú solamente vivías Los momentos de regocijo Los momentos de gozo Los momentos buenos Entonces ya como esposa También empezarás A tener los mismos tragos amargos Que tenía la esposa anterior Muchas veces las personas No piensan Pero sí Muy buena respuesta De parte de la señora De parte de la señora